Y el personal del programa musical y el MV nombra a 6 mejores idols que se ven mejor en la vida real. Uno especialista en iluminación y filmación de videos musicales, Mr. A, y diseñadora de utilería escénica para espectáculos musicales, Mr. B, han trabajado con algunas de las estrellas más importantes del K-pop, desde BTS, NCT y TXT hasta TWICE, IS-ONE y MAMAMOO. Entonces, ¿quién es mejor para revelar que los idols se ven más hermosos en la vida real? Estos dos miembros del personal revelaron sus 6 mejores selecciones en una entrevista con Die Your Own en YouTube. Número 1, Wendy de Red Velvet. La primera estrella en la lista del Sr. A es Wendy de Red Velvet. Según este camarógrafo de videos musicales, Wendy es realmente bastante bonita, tanto que hay muy poca diferencia entre su apariencia glamurosa en televisión y cómo se ve en la vida real. 2, B de BTS. En cuanto a las estrellas masculinas más atractivas en la vida real, el Sr. A dice que su elección tiene que ser B de BTS. Incluso desde el punto de vista de un chico, explica, se veía deslumbrante. 3, Jang Wan-jung. Wan-jung, ex ganadora de Produce 48 y centro de IS-ONE, es la elección de la Sra. B. Para la idol femenina que se ve mejor en la vida real, la Sra. B describió las encantadoras imágenes de Wo-jung como una muñeca. 4, Ban-chan The Big-shun. Al elegir a la estrella masculina más atractiva en la vida real, la Sra. B nombró a Ban-jun The Big-shun. La diseñadora de escenario del programa de música reveló que si bien al principio solo conocía a Ban-chan por su linda imagen, estaba sorprendida por su buena apariencia en persona. Incluso lo alto que era y cómo su imagen era tan diferente en persona. 5, Jun The Seventeen. La siguiente selección de la Sra. B para los ídoles masculinos guapos fue Jun The Seventeen. Ella habló sobre lo hermosamente alta que es su nariz, describiéndola como que luce casi y realmente tallada a mano. 6, Bom-ju de TXT. La Sra. B también tiene una historia adorable para compartir de sus apariciones de las imágenes de TXT de Bom-ju. El diseñador de escena compartió que una vez en un programa de música casi se topó con Bom-ju cuando de repente salió de la nada mientras ella estaba trabajando. Con la estrella de TXT justo enfrente de ella, la Sra. B se encontró pensando, wow, un artista. Lo encontraba tan increíblemente guapo, sabía que cualquiera que lo viera sabría que era una estrella. De hecho, reveló que incluso pensaba, si alguien tan guapo no se convierte en un animador, ¿qué más puede estar haciendo para ganarse la vida? Creo que la traducción sería como una estrella del entretenimiento.